Un aplauso de nuevo para Justo Orgaz, presidente de GBC. ¿Qué tal, Justo? Bien. ¿Cómo ves el acto? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, muy bien. ¿Sí? No, creo que tenemos una gran representación aquí de todas las visiones del sector y se están tocando por primera vez en profundidad temas que necesitamos explorar. Claro. Oye, estamos hablando ahora de un premio, de un reconocimiento. ¿Por qué decidisteis dar este reconocimiento desde GBC? Bueno... O si no tuvieseis ya suficiente trabajo. Bueno, pues un poco por eso. ¿Cómo encaja todo esto con todo lo que hacéis? A ver, nos echan la culpa a la Junta Directiva, pero esto es Dolores, que tiene esto en mente desde hace tiempo. Es verdad, Dolores, oye, las cosas como son. Pero vamos a ver, en realidad se entiende bien en el contexto de la actividad de GBC. El propósito de la asociación es impulsar, acelerar todo lo posible esta transformación y lo hace a través de un abanico de acciones muy complejo. Colaboración con la administración pública, formación, certificación, generación de contenidos. Y, bueno, pues ya después de 15 años de vida de la asociación y de esta preocupación y de grandes aportaciones para que esta misión pueda continuar, pues es momento de los reconocimientos. Es decir, hay gente que ha trabajado mucho para que realmente ahora podamos establecer hojas de ruta, tengamos un modelo de impacto en el sector de la edificación y esta transformación ha ido mucho de liderazgo y va mucho de liderazgo. Todas las apelaciones son al liderazgo individual de las empresas. Entonces, bueno, pues por este motivo es una acción transformadora más el reconocer esas labores y con la intención, además, de una intención práctica. Es decir, nosotros tenemos que difundir, aportar visión y aportar contenidos y de esta manera secuestramos los mejores contenidos durante un tiempo. Es decir, nos obligamos a mirar dentro y fuera, nos obligamos a mirar las mejores prácticas y a ponerlas a disposición de los asociados para que se inspiren con ellas. Este es el motivo, puedo seguir, pero yo... Oye, y esto, o sea, ¿teníais muy claro cómo ibais a seleccionar a la persona premiada o reconocida? Porque no es un concurso, es un reconocimiento. ¿Teníais muy claro qué tenía que haber hecho esta persona en su vida o cómo tenía que ser para ser premiada con este reconocimiento? Pues miento, sí. No, no, en absoluto. ¿Sí o no? No, no, en absoluto miento, porque ha habido debate, ¿no? Como todo en GBC, nunca nada es fácil, pero bueno, yo creo que eso es lo interesante. No teníamos claro cómo, lo que sí que estaba claro era esta necesidad de reconocer y de ir generando un depósito de reconocimiento a las labores y a las iniciativas y a los liderazgos que han hecho posible que realmente tengamos camino en la reducción de impacto. Se valoraron diferentes fórmulas, pero la que tenemos encima de la mesa ahora y que seguramente puede evolucionar ha sido el identificar, proponer por parte de los miembros de la Junta Directiva cuáles han sido esas labores de liderazgo durante todo este tiempo y desde la Junta Directiva como síntesis de visión, generar un reconocimiento. Pensamos que era más ambicioso en este momento y nos abría mucho más el arco de esta manera que si simplemente abríamos una propuesta de candidaturas. Pero vamos, probablemente haya discusión y debate en el futuro, pero estamos muy satisfechos y muy contentos con el debate que haya habido hasta ahora. Eso ya valía la pena, ¿no? Y ahora estamos hablando con un poco así de misterio, pero no es un secreto, está anunciado, ya lo sabemos. El premio GBC 2023 es para una persona que ha hecho muy bien su trabajo durante muchos años, que es un referente casi omnipresente en el ámbito de la arquitectura sostenible. Estamos hablando de Albert Cuchy, ahora te invitaremos al escenario y lo recibiremos con un fuerte aplauso. Pero antes, justo, ¿qué quieres destacar de Albert? No es fácil sintetizar la labor de Albert. Pero cuando me hice cargo de pronunciar el reconocimiento, dije, bueno, voy a leerme las cosas que ha escrito Albert. Y cuando vi el listado dije, bueno, pues mejor no, porque es imposible. Pero quisiera, bueno, he trabajado dos imágenes que sirven quizá para entender la figura de Albert. Yo me considero segunda generación en esto de la reducción de impacto. Es decir, yo he llegado con mucho camino hecho y cuando, bueno, pues exploro en profundidad algún impacto, alguna estrategia, algún modelo, digo, aquí ya ha habido alguien, ¿no? Esto como que lo han dejado muy preparado. Es como cuando uno va por el monte y dice, oye, ¿quién ha hecho este camino? Bueno, y bueno, Albert siempre ha estado ahí en casi cualquier asunto. Y ahora una imagen un poco más geométrica. Si lo miramos en el triedro de Frenet, pues en las X, Albert ha tocado todos los impactos. Es difícil hablar de descarbonización, hablar de eficiencia, hablar de rehabilitación, hablar de agua, sin encontrarte estudios profundos, propuestas claras, una visión clara por parte de Albert, que también hay que elevarse un poquito a la hora de pronunciarle, porque ya hemos recorrido un cuarto de siglo, con lo cual ya no estamos a principios del XXI. Y los trabajos de Albert son de principio de siglo, todos. Seguro que hay alguno del siglo anterior, pero de principio de siglo. Es decir, hace 25 años Albert estaba poniendo encima de la mesa muchas de las cuestiones que estamos debatiendo como de actualidad hoy. Y en el eje de la SIS, pues tenemos que lo ha hecho a todas las escalas. Lo ha hecho a la escala del material, lo ha hecho a la escala del edificio, lo ha hecho a la escala de la ciudad. Son conocidos los trabajos de Albert acerca de la energía embebida. del carbono embebido. Hace 20 años Albert estaba planteando carbono embebido, trabajos de carbono embebido en edificación. En trabajos en el ámbito de la edificación. También a principios de siglo, en el 2004 Albert, estaba participando en la... asesorando para la generación de herramientas, de la herramienta española en el Green Building Challenge. En el ámbito de... Es difícil sintetizar, ¿no? Yo creo que Albert ahora nos sorprenderá con algo, porque me han dicho que está en plena forma y que tiene ganas de mucha guerra. Pero un símil que le va a gustar más es que Albert ha jugado por todo el campo, como Messi, pero además siempre de medio campo hacia adelante. Aunque me han dicho que eres del Madrid ahora. ¿No? Esto es algo que va a anunciar hoy. O del Cirona. Bueno, y en el eje Z, entonces me está saliendo redondo, como ves, Albert lo ha hecho en todos los ámbitos del sector. Albert, pues, en el ámbito académico, aparte de dirigir 20 tesis doctorales, creo que, o más, después de que haya perdido la cuenta, pero Albert ha sido director de la Escuela Politécnica del Vallés, es fundador, participa y es profesor en gran cantidad de másters en universidades en toda España, en Cataluña mucho, pero en Galicia, fuera de España, en Chile, en Cádiz también, dentro de España. Realmente, el ámbito académico es la banda que quizá domina mejor, pero el ámbito de la consultoría, todos conocemos los trabajos de Albert en el ámbito de la consultoría y los estudios que ha puesto en marcha. También esa productividad es muy destacable, porque allí donde ha tocado algo, ha dejado siempre un campo fértil y una actividad en marcha. Entonces, bueno, pues, en los tres ejes, Albert, sales bien. Entonces, tres, tres y tres, y salía una esfera. Entonces, yo creo que, por mi parte, no quisiera destacar mucho más, porque tengo ganas de escuchar lo que tiene que decirnos hoy, porque, una cosa, venimos hablando de la EPBD durante varios años, hoy se ha hablado mucho de la EPBD. Uno de los trabajos, yo, hace 15 años, cuando me aproximo en sus inicios a GBC y veo que, bueno, pues hay una serie de personas trabajando a fondo en determinados asuntos y, bueno, pues, se está trabajando el grupo de trabajo para la rehabilitación y generando aquellos informes tan largos que es imposible memorizarlos. No me preocupo, Visión País, una hoja de ruta para el nuevo sector de la vivienda. Dolores, bien. Que es la base de la primera estrategia de rehabilitación, que ahora mismo tenemos las esperanzas puestas en el nuevo Plan Nacional de Rehabilitación. Es decir, los cimientos de la esperanza que tú mencionabas al principio del evento se estaban poniendo hace 20 años gracias a esa visión. Y luego destacar su papel de comunicador. Creo que en esto es bastante relevante el ser capaz de transmitir mensajes tan amplios con una visión clara al sector y de los que yo me considero un beneficiario, Albert, porque gran parte de mi preocupación y de mi conocimiento sobre sostenibilidad en edificación pues viene de los trabajos que Albert ha desarrollado. Entonces, gracias por la parte que me toca y un apunte muy especial, que también esto lo hago desde una perspectiva muy individual. Hay muchas maneras de afrontar la reducción de impacto en edificación, pero yo apuesto siempre por la arquitectura como disciplina capaz de liderar todo lo relativo al sector de la edificación. Seguro que hay mucho ingeniero que no está de acuerdo con esto, pero tengo que reivindicar mi papel en este caso y ser corporativista en este punto. Y Albert siempre ha aportado una visión arquitectónica muy importante porque no se trataba solo de la comprensión del impacto, sino de una propuesta para la disciplina, cómo afrontarlo desde la propia disciplina. Y siempre, vamos, quizá haya sido lo más llamativo para muchos arquitectos, siempre venía de la mano de una reflexión, de un ejemplo brillante o de una propuesta, de una solución aplicable y estimulante para los arquitectos. Entonces, bueno, yo creo que era fácil este año. Es muy cercano a la casa. Albert ha sido fundador de GBC, pero realmente de muchas otras iniciativas. es fundador y actual presidente de AUS, es la Asociación de Arquitectura y Sostenibilidad del COAC. Ha sido fundador de GBC, asesor de la administración en diferentes escalas, en la Generalitat, en el gobierno español. Bueno, es difícil completar la lista, Albert, pero yo creo que la foto más o menos sale como te mereces. Así que muchas gracias desde el sector. Lo recibimos con un aplauso y lo felicitamos en persona, ¿no? Puede aplauso para Albert, sí. Bueno, felicidades. Veo, Albert, felicidades. Veo que tienes un micro sospechoso. Sí, funciona. Y nosotros tenemos algo que ahora vamos a ir a buscar porque tenemos un trofeo como reconocimiento para que te lo lleves a casa. Y, por supuesto, mientras nos lo acercan, también te queríamos decir que aprovechemos este momento para que compartas, para que lances una vez más tu mensaje. Antes hablábamos y ahora tú también justo hacías mención a la importancia de la comunicación y la divulgación de todas estas experiencias y mensajes tan esenciales. Así que esta es una ocasión más para hacerlo. Aquí tienes el trofeo. Felicidades. Muchas gracias. Es un bonito pongo, Dolores. Ya te dije que la televisión era plana y colgada de la pared. Yo te dejo, pensé que el trofeo era Bruno Vestido, pero no. No, yo pensaba desvestirme, pero claro, ahora ya no queda de final. No, ahora nos toca, ahora nos toca. Bueno, Albert, gracias. Lo dejamos en el escenario, es todo tuyo. Gracias a vosotros, sobre todo, justo me has hecho muy mayor. Y un poco para responder, porque Dolores me dice que tienes 20 minutos, solo 20 minutos. Pues lo que voy a hacer va a ser copiar lo que hace el MIT, los chicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, antes de la pandemia. Coincidió un par de veces en conferencias que daban y siempre acaban con dos diapositivas. O acababan, no sé si lo han conservado después. Una en la que se veía una fotografía y decía, la persona que había hecho la presentación decía he venido yo, pero es todo ese equipo el que está trabajando en ese tema. Un poco y por culpa de que justo me ha sacado casi de la cuna y me ha llevado, claro, todas esas cosas que ha relatado no son solo albercuchí, lógicamente hay muchísima gente detrás. Sería imposible haber hecho ni la mitad de las cosas que hay ahí. Y además, pues bueno, claro, ya que empezamos desde el principio, pues en esa fotografía que tendría que poner yo ahí, yo puse en el chat, ¿cómo se llama eso? Yo puse el mejor equipo para el mejor trofeo y me salió la última Copa de Europa con el equipo del Barça. Femenino. ¿Un piquito? Bueno, pues claro, pues empezando un poco desde el principio en esa fotografía, claro, lo primero es la familia. Ahí atrás está María Antonia, mi mujer, mi hija Claudia, que vive aquí en Madrid. A ver cuándo me la devolvéis. Y Neil quería venir, mi hijo, pero vive en China y entonces era demasiado CO2 y le he dicho no, no vengas, quédate en casa tranquilamente. Bueno, claro, la familia en realidad no solo es soporte vital y soporte emocional, sino que luego es quien más ha invertido en todo esto, en muchas horas que en realidad deberían haber sido suyas y que no lo han sido. Por tanto, en la próxima poner la conciliación como compromiso previo, porque no vamos bien. Lo han pagado mucho en ese sentido, por tanto son los grandes inversionistas sin demasiado retorno económico, diría yo, de aquí. Luego, claro, también es cierto, yo trabajo desde la universidad, no en la universidad. Desde la universidad. Yo creo en la implicación absoluta de lo que es no ya la administración pública, sino en concreto la universidad en todos esos problemas de la sociedad. Tenemos que intervenir ahí. No podemos estar al margen con nuestras historias. Está bien que haya unos cuantos que estén con sus historias, porque eso va muy bien para avanzar, pero la mayoría tenemos que estar trabajando en los problemas de la sociedad en concreto, y en este caso también del sector. Por tanto, desde la universidad, con lo cual, pues mucho de lo que hay en esa fotografía que no tenemos son mis compañeros, sobre todo mis maestros, Rafi Serra, Jaume Avellaneda, sin el cual no estaría aquí, ni estaría en la universidad ni en ningún sitio, pero sobre todo mis estudiantes. En el currículum este aparecían 25 tesis doctorales. No sé, cada vez que las cuento me salen otras, pero bueno, 25 tesis doctorales. Cada una de ellas ha sido dirigida a un tema, a abrir un tema, a una intuición, a desarrollar una herramienta, a trabajar ahí. Son 25 personas, mujeres y hombres, que han estado trabajando cuatro años de promedio, si los compactamos, en ese tema. Son 100 años de trabajo. Cuando me miran a mí, ven este señor, pero en realidad detrás hay mucha gente. Más de 50 tesiones de final de máster, también dirigidas a eso, los tres másteres que he trabajado. Hay innumerables trabajos de asignaturas. Hay un montón de gente trabajando que estaría en esa fotografía de ahí atrás. Ese premio que me dan tiene muchos partícipes ahí detrás. No es en absoluto mío. Y luego, claro, las cosas que no haciendo. La gente de Societat Orgánica, la gente de Cíclica, ahora la gente de AUS la estamos liando bien gorda. No sé si habéis ido a la última jornada de descarbonización en el colegio. La estamos liando bien. Y, naturalmente, GBC. Un poco del trofeo ese de ahí es de GBC. O sea, ¿cómo se llama esto? Endogámico. Claro, GBC, en el que uno acaba, como muchos de los que están aquí, gracias a una bellísima persona, que es Luis, que está ahí sentado. Y que lo ha dejado, no sé por qué. No sé por qué lo dejó. Pero bueno, GBC. Hemos hecho muchísimas cosas. GTR, que los compañeros de GTR vaya lío también. Por tanto, muchísimo trabajo. Y en esa fotografía que está ahí, ya digo, va mucha gente. Un poco como lo que esperamos todos que pase el viernes que viene, ¿no? Que habrá el sorteo del gordo de Navidad. Bueno, pues el premio de GBC ha caído muy, muy, muy repartido. Gracias a todos. Lo segundo que hacen, lo segundo que hacen los del MIT, la última pantalla, es una que se le dicen las claves para llevarse a casa. Dicen, ustedes han estado en una conferencia de 30 minutos, 40 minutos, y dentro de tres semanas se habrán olvidado absolutamente de lo que les hemos explicado aquí. Ya no se acordarán para nada. Normal. Entonces, lo que dicen es, son dos cosas, iba a decir dos o tres, ¿no? Dos cosas para que se las lleven a casa. Dos enunciados dicen, lo han visto que se les ha demostrado que eso es así, pues ahora se lo llevan. A mí me gustaría ahora hacer un poco lo mismo. Decirles un par de cosas que en realidad podría ser un poco la conclusión hoy de lo que ha sido esa trayectoria. Desde esa trayectoria como se ve lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy no deja de ser de lo que se ha estado hablando aquí. Lo que se está hablando aquí todo el día. Y sobre todo, lo podríamos centrar un poco en la EPBD, en la directiva. Una directiva que tiene dos consideraciones. Una, es la última oportunidad que tenemos de ponernos en serio en ese tema, de enfrontarlo seriamente. Y segundo, tiene las herramientas para poderlo hacer. Tiene las herramientas, pero necesitamos dos cosas. La primera es visión estratégica. Hay que mirar cómo tenemos que estar en el 2050. Cómo tenemos que estar todo. Cómo tienen que estar nuestras viviendas. No todas, sino cada una de ellas. ¿En qué lugar tienen que estar de eficiencia energética? Considerando todo lo que se ha hablado aquí. Ya hemos tenido discusiones a veces con Luis Vega, que anda por ahí sentado cuando era el señor código técnico. Vale, hay el confort. Sí, sí, hay el coste-beneficio. Pero se ha hablado ahí también. ¿Es habitable mi casa si mi casa me hace daño? Porque no tengo la renta suficiente para pagar la energía que necesito para unas condiciones de habitabilidad. Eso es habitabilidad. Por tanto, el primer escalón, se va a ir, es conseguir esa habitabilidad. Hay que mirar dónde debe estar cada uno de los edificios. Y hay las herramientas para poderlo hacer. Hay que hacerlo eso. Y por tanto, usar todos los instrumentos que nos da la EPBD, porque si no lo vamos a coger, vamos a levantar de nuevo la alfombra, lo vamos a meter ahí debajo y lo vamos a tirar. No, es la oportunidad. Y no solo es un cambio estratégico la aprobación de la EPBD, sino que cada uno de nosotros, promotores, constructores, fabricantes de materiales, técnicos, GBC. A ver, si hemos de pasar, como dice la ERES 2020, que está muy bien, está muy bien. La verdad es que yo les recomiendo, si no la conocen o si la conocen, vuélvanse a leer. No sé si corre por aquí, Eduardo de Santiago. Yo creo que es un documento estratégico del primer primer que ahora tiene que saltar al plan, evidentemente. Pero si se la leen, tenemos que pasar de 30.000 viviendas rehabilitadas al año a 350.000. ¿Creen que en realidad vamos a estar haciendo lo mismo, cada uno de nosotros haciendo ese salto? No, vamos a cambiar. Y eso es lo importante, tener esa visión de que debemos cambiar. Es forzoso. Y la otra cosa es una visión más completa, más unida, más global. No lo ha explicado Dolores, aunque sí lo han explicado GBC. No son hilos que cuelguen solos. No es una descarbonización del funcionamiento del edificio, la descarbonización de los materiales. No es que la gente de pocos recursos tenga acceso, en primer lugar, a la rehabilitación energética. Son cosas que están todos ligadas. Por ejemplo, nos enseñó el Building Life, cogiendo justamente los estudios de la ERES, las previsiones de la ERES, que solo vamos a poder construir y rehabilitar las viviendas que queremos reconstruir y rehabilitar hasta el 2050, si se van descarbonizando los materiales a la misma velocidad. Porque no solo hay que estar descarbonizados en 2050, sino que hay que hacerlo con el presupuesto de carbono para cumplir con París. Por tanto, está ligado. Es más, no llegamos. Las trayectorias de descarbonización de los materiales, del aluminio, del acero, de la cerámica, del cemento, no dan. Aunque nos creamos lo del secuestro y confinamiento de carbono, que últimamente se ha puesto en duda, no dan. Y, por tanto, hemos de habilitar ya materiales descarbonizados que, ¿dónde están? Están en nuestra tradición, están ahí, están disponibles. Hemos de rehabilitarlos, volverlos a usar. Todos esos son problemas que se cruzan. Y, por tanto, necesitamos también una visión global hacia adentro y hacia afuera. Hemos hablado de biodiversidad, ha salido por ahí el tema del agua. Es que hay herramientas brutales sobre las cuales intervenimos y que son también herramientas del cambio. El patrimonio. ¿Qué hacemos con los edificios patrimoniales? ¿Les ponemos un sate? Los edificios patrimoniales no solo son patrimoniales anatómicamente, en su anatomía. También tienen su fisiología. También el patrimonio fisiológico es algo que hemos olvidado y debemos recuperar. Y debemos reinterpretar. No solo para intervenir sobre los edificios patrimoniales, sino también para intervenir los nuevos edificios, los edificios que no lo son. Y luego hay otros temas como el paisaje. Supongo que conocen la experiencia de una promotora pública de vivienda como es el IBAPI, el Centro Balear de Vivienda. Está trabajando con el paisaje. Está usando el paisaje de las islas para construir una arquitectura que, por cierto, es una arquitectura bioclimática, es una arquitectura que va hacia el cero carbono en todas las fases. Por tanto, necesitamos también esa doble visión, visión global. Es muy importante coger esa visión estratégica y esa visión entrelazada. De hecho, un nuevo ministerio tendrá vivienda, tendrá descarbonización, tendrá, como siempre, la arquitectura, conservarla como ejes de trabajo. No van sueltos, están ligados. Están ligados y además tienen un nombre, eso, que es la Nivea Europea en Bauhaus. ¿Vale? O sea, por tanto, hay que empezar a pensar que todo lo tenemos que trabar. ¿Que lo hace complicado? No, al contrario, da sugerencias y da caminos por actuar. Necesitamos visión. Nadie se ha puesto apocalíptico, no hace falta. Yo estoy seguro de que lo vamos a hacer, lo vamos a tirar para adelante y vamos a aprovechar esta ocasión. Porque si no lo hacemos, lo que no hay es futuro. Ahora, con el informe PISA, ya acabó, Dolores, con el informe PISA se ha puesto en duda la formación que se da ahora, los millennials, no sé cómo lo tienen, no anda por aquí, y tal, incluso ahora parece que la EGB era lo bueno. Bien, yo soy de bachillerato. O sea, yo sabía esta formación del espíritu nacional, me enseñaron, que eso a lo mejor vuelve a valer de aquí poco, vamos a ver cómo las cosas. Pero también, pues tenemos formación de religión y uno sabe ahí que la visión es clave porque el Evangelio de Mateo ya lo dice, miradlos, son ciegos que guían a los ciegos y cuando los ciegos guían a los que no ven, los arrojan por los precipicios. Y así no sea. Gracias. Muchas felicidades. Muchas felicidades, muchas felicidades, Albert. Muchas felicidades y gracias por tu activismo, por tu trabajo. creo que es una inspiración para mucha gente y muchas generaciones que has abierto camino y estamos ahí intentando aprender y seguir ese camino tan importante. Gracias por mencionar la tradición, por poner la necesidad de recuperar la arquitectura vernacular encima de la mesa, esta arquitectura del sentido común que entendía y respondía también a la climatología, a los condicionantes del lugar y que además se hacía con materiales locales. Quizás tenemos que recuperar esa esencia. Y bueno, ya veis que hoy hemos intentado abordar cuestiones muy complejas, ¿no? ¿Cómo mitigar, salvarnos o adaptarnos a la emergencia climática a través de la transición ecológica? ¿Qué efectos tiene sobre la ciudadanía y la biodiversidad? ¿Qué papel juega la arquitectura y la edificación en todo esto ante los retos del presente y del futuro? Pues todas estas preguntas tienen respuestas donde aparece la palabra sostenibilidad, donde aparecen palabras tan importantes como las que hemos escuchado hoy aquí como descarbonización, biodiversidad y muchas otras. Y creo que esto marca un antes y un después y transforma por completo nuestro sector. Debemos cambiar la manera en que diseñamos y construimos. Tenemos que crear edificios eficientes, diseños basados en la economía circular, diseños basados en la naturaleza, apostar por materiales que sí que sean mucho más conscientes en todo su ciclo de vida y que tengan menor carbono embebido. ojalá seamos capaces también de crear bosques urbanos, ecosistemas, apostar por la arquitectura y el urbanismo interespecies, consumir menos recursos y generar menos residuos y por supuesto que es algo que también ha salido hoy y que creo que es esencial mejorar nuestro entorno construido, el parque edificado existente. Creo que en gran parte el presente y el futuro de la arquitectura de la edificación pasa por la rehabilitación, especialmente en tejidos envejecidos como es el caso de Europa y en tejidos densos y consolidados como es el nuestro y además si hacemos a través de la rehabilitación energética pues muchísimo mejor porque lo más sostenible muchas veces es alargar la vida de lo que ya existe y en este proceso estaremos también preservando nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro patrimonio que nos define y forma parte de cada uno de nosotros. Todo esto os lo cuento con una sonrisa porque está pasando, porque lo he visto a través, por ejemplo, de mi trabajo que me dedico a la divulgación de la cultura arquitectónica pues por ejemplo viajando, presentando programas de televisión pues he tenido la suerte de visitar muchísimos edificios innovadores en todo el territorio, de entrevistar a gente que hoy está por aquí, a gente a la que admiro y que están creando un mundo mejor y ese querría que fuese el último mensaje que se quede en este espacio y que nos llevemos a casa, que realmente es francamente esperanzador e inspirador ver cómo pues las cosas están cambiando y estamos trabajando en este sentido, en especial en nuestro territorio, en nuestro sector, así que gracias gracias a todos y todas también por participar en este cambio. Con estas palabras ya cerramos, terminamos la jornada sostenibilidad XL 2023, volvemos el año que viene con más contenidos, más debates, más retos, más premios y seguro que con más sorpresas también. Muchas gracias a todos los que lo habéis hecho posible, a GBC por contar conmigo, ha sido un placer absoluto y sobre todo mil gracias a todos y todas las que estáis hoy aquí por acompañarnos, por asumir el disconfort y también abordarlo desde lo positivo y lo propositivo, que es lo más importante. Os dejo con el vídeo resumen de 2023 y ahora mismo brindamos. Gracias y hasta pronto.